Más fácil, más rápido e igual de seguro. Transfiere dinero con código QR. Descarga o actualiza tu app BMSC Móvil. Solicitud de cobro. Ingresa a tu app BMSC Móvil, Banca Móvil y selecciona la opción Transferencias. Ingresa a la opción Simple, Transferencias QR y selecciona la opción Cobrar. Selecciona el monto y la cuenta a la que quieres que te paguen. Una vez generado el código QR, compártelo a la persona que te hará la transferencia por redes sociales o puedes guardar la imagen para compartirla después. Realizar pago de la solicitud. La persona que realiza el pago debe ingresar a la app BMSC Móvil. Ingresa a la opción Simple, Transferencias QR y selecciona la opción Pagar. Puedes escanear el código QR o también importarlo desde la galería de imágenes del teléfono. Selecciona la cuenta de donde se debitarán los fondos. Finalmente introduce tu código de verificación para aprobar la transacción. Porque con el Mercantil Santa Cruz, ¡puedes! Esta entidad es supervisada por ASFI.